Con respecto a la primera cuestión, a la cuestión de Ceuta. El señor Abascal se ha vuelto a ir a Ceuta a sembrar discordia, enfrentamiento, preocupación y racismo. El señor Abascal sigue chapoteando en el estercolero moral que le describimos en una intervención parlamentaria hace algunos meses. Lo que está pasando... He podido hablar, hemos podido hablar con Fátima Josain, que es la portavoz del Ayuntamiento de Ceuta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que es una fuerza política con la que tenemos muy buena relación, y lo que nos explicaba era una situación muy complicada de crisis humanitaria derivada de una crisis diplomática con Marruecos. El gobierno marroquí, la monarquía marroquí, lo que está haciendo es utilizar a miles de seres humanos como arma arrojadiza o de chantaje contra España, porque España le dio asistencia médica a un dirigente saharaui que estaba enfermo terminal. Y en ese sentido, frente a ese intento de chantaje, España y la Unión Europea tienen que reaccionar con firmeza, porque no puede ser que Marruecos no se esté chantajeando permanentemente por exigir que se cumpla con el Sahara lo que son ya las declaraciones de las Naciones Unidas. Y en ese sentido hay que tener una posición firme, una posición también que lance un mensaje, ni un chantaje más. La posición firme es que se tienen que cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas en lo relativo al Sahara y a Marruecos. Cabe exigirle que deje de reprimir a la oposición y que celebre elecciones democráticas. Y a lo mejor la Unión Europea tiene que tomar medidas relativas a las posibles cuentas bancarias del rey Mohammed VI en Europa. Con respecto a la crisis humanitaria que se está produciendo, la situación en Ceuta es muy preocupante y ahí España y la Unión Europea tienen que tener un papel responsable con la situación de los migrantes y con los habitantes de Ceuta. Y señalo y la Unión Europea porque Ceuta no es solo una frontera española, es también una frontera de la Unión Europea. Así que el Gobierno tiene que exigir a la Unión Europea que no se lave las manos y que esté presente y que se vuelque en una situación como la que se está viviendo. Eso pasa por cumplir el derecho internacional, pasa por apoyar con todos los recursos necesarios a la ciudad de Ceuta, a sus habitantes y también con todos los recursos humanitarios a las personas que están llegando ahora a Ceuta. Y ya le digo, en la misma línea que nuestros referentes, los verdes en Europa, hace falta exigir de la Unión Europea una implicación en la gestión de la situación ahora muy problemática en Ceuta. Hace falta responsabilidad, hace falta firmeza con Marruecos y lo que sobran son racistas que van a tirar gasolina a un incendio.